Lente Regional, noticias y opinión. Lente Regional, un cordial saludo del gobernador Arnulfo Gascatrujillo y la Secretaría de Ambiental y Agricultura. Decirles a todos los que nos están mirando, alcaldes, alcaldesas, representantes de cadenas productivas y población rural en general. Para el departamento de Caquetá, Arnulfo Gascatrujillo ha conseguido para esta segunda convocatoria de alianzas productivas 14 cupos. Para que se organicen, revisen los temas de referencia, se pueden comunicar con la Secretaría de Agricultura, el doctor Fabio Jaramillo. También pueden revisar la página del Ministerio de Agricultura, que se inscriban y puedan acceder a esta importante convocatoria, donde vamos a colocar recursos para reactivar nuestras cadenas productivas, principalmente aquellas que le aporten a la zona alimentaria del departamento de Caquetá. Los invito a que se inscriban. En la pasada convocatoria quedaron tres cupos, que hoy están en ejecución en el departamento, Albania, Paujil y Puerto Rico. Entonces, esperamos que con esos 14 nuevos cupos para el departamento de Caquetá, se beneficien a aquellas personas interesadas que no pudieron acceder a la primera convocatoria. ¿Cómo deben acceder las personas interesadas en participar de estas alianzas productivas? Sencillo. Reunirse en mínimo 30 familias de forma asociativa, en común, acuerdo y diálogo con la respectiva alcaldía municipal, para que estructuren su proyecto de alianzas productivas y puedan acceder. El plazo de la convocatoria está hasta el 24 de diciembre de este año. Para que, por favor, organicen sus propuestas, bien hechecitas, que incluyan el tema de la mujer rural, víctimas y toda la demás población que necesita ser atendida en el departamento de Caquetá, los invitamos a que se inscriban. Ingeniero John Freddy Criollo, Secretario del Medio Ambiente y Agricultura del Departamento del Caquetá, pues gracias por atendernos en Lente Regional. Esa oportunidad que tienen ustedes para que hasta el próximo 24 de diciembre se puedan inscribir y hacer parte de estas alianzas productivas que ha aperturado la gobernación del Caquetá a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Agricultura. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Cofema S.A., compañía de fomento empresarial y mercados agroindustriales, certifica la mejor carne para sus compradores. Consúma lo nuestro. Cofema S.A., se destaca en comercializar carne bovina en mercados regionales y al interior del país. Diga no al carneo ilegal. Exija que a su mesa llegue la mejor carne bovina y porcina. Cofema S.A., marca certificada. Cofema S.A.